Un informe de la Cámara de Comercio revela que las expectativas en inversión, empleo y clima empresarial son todavía negativas para la provincia en 2011, así como que la exportación es la única variable en la que se pronostica un claro comportamiento favorable para este año, según ha informado la institución cameral en un comunicado. El estudio fue realizado en todos los países de la Unión Europea los pasados meses de septiembre y octubre de 2010 y la provincia de Castellón contribuyó a él con la opinión de 640 empresas, el 7% del total español. Así mismo se desprende que las perspectivas para 2011 son todavía un tanto negativas en inversión, empleo y clima empresarial y con pequeños matices muy parecidas para la economía castellonense, así como de la comunidad valenciana y la española. La construcción seguirá siendo el sector más afectado negativamente y luego le sigue el de servicios, mientras que la industria y el comercio mejorarán algo respecto a 2010. La cifra de negocios total tendrá un comportamiento al alza respecto a 2010 para moderados porcentajes empresariales tanto en Castellón como en la comunidad valenciana, en España y en la Unión Europea. Esta mejoría vendrá incluida fundamentalmente por el mercado exterior, ya que nacional apenas crecerá respecto a 2010. La exportación, pues al igual que en 2010, es la única variable en la que se pronostica un claro comportamiento favorable en 2011, algo más en Castellón que en la comunidad valenciana, en España y en la Unión Europea. El clima empresarial para 2011 seguirá siendo algo negativo, un poco menos en Castellón, sin embargo, para el conjunto de la Unión Europea será moderadamente positivo, lo que puede incidir en sus compras a otras áreas comunitarias, entre ellas la de Castellón. Gracias.